buenas a todos soy rox bienvenidos a ringworld el legado de samson bueno vamos a continuar la escabechina de esta serie que estará a puntito de terminar seguramente porque estamos en la mierda absoluta debido al episodio anterior bueno pues nos secuestraron a todos los colonos así a modo de resumen tenemos que recuperar eso nos secuestraron a en los wii a cruz bueno se fue se fue a la mierda todo no está cayendo un trozo de naves gracias gracias randy lo hace falta y bueno pues eso nos secuestraron a los colonos se fue toda la mierda menos vladimir que sigue aquí el tío que más o menos pues está recuperando de de todas las hostias que se llevó fracturas apuñaladas de todo un poco bueno y vino tigre el hombre de negro pasa que tigre pues es bastante inútil muy muy inútil capaz de cocina incapaz de fabricar bueno básicamente no puedo hacer manufactura y el tío pues bastante lamentable bueno la minería y el arte bien el resto pues más o menos que lo vamos a hacer no nada y bueno pues la idea ahora es se trata de intentar sobrevivir con estos dos colonos todo lo que podamos pero vamos yo creo que la serie está a puntito de terminar no le veo mucho futuro la verdad no le veo nada de futuro voy a cancelar esto que ya no nos va a hacer falta pero bueno más o menos podemos ir tirando con lo que tenemos leí un comentario el tema de los animales que no me den falta ya tenéis toda la razón cierto vamos a sacrificar voy a dejar a cabrir solamente o bueno no a cabrir y fuera pero futura burger también vaca 1 también toro o sea voy a dejar bueno voy a dejar una de cada por ejemplo vaca 1 se va afuera futura burger también voy a dejar a toro y ya está está fuera cría de res 1 y toro ya está se acabó y las alpacas pues yo que se debe tener un alpaca hembra ya está no sé o una hembra y una y un macho por ejemplo este se va afuera este no este sí este también fuera más o menos vamos a limpiar un poco y luego volver a limpiar proyecto del pienso vamos a bajarlo voy a bajarlo aquí a 50 vale pero esto de comida pues todo fuera vamos a poner aquí voy a poner uno solamente añadir comida sencilla hacer hasta tener pues yo que sé 4 y luego un 4 sobra aunque ya digo vladimir no creo que tenga muchas ganas de cocinar tiene bueno tiene un 5 no está mal puede hacer cositas vale pues mira vamos a reasignar trabajos madre mía es que me da esto un coraje dijo como empezar de cero bueno a ver tigre vale voy a quitar la vela de mil uno de minería voy a poner la cocina un 2 ganarte fuera este tiene un arte un 1 en poda los dos son horribles y encima este hombre de negro no puede ni cargar limpiar investigar o sea no 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 puede hacer nada tío y yo que sé a ver en construcción se que va a mantener a vladimir porque este tío es bastante lamentable en medicina lo voy a dejar pero porque tiene que tratar a vladimir más que nada animales nada se lo voy a quitar directamente vladimir animales un 3 bueno vale en caza en caza casi que prefiero a vladimir este no va a cazar y creo que ya creo que ya en siembra los dos están jodidísimos pero muy jodidos así que corten todo eso que desactiven las hidropónicas y ya está todo esto se va a ir fuera voy a eliminar las zonas aquí borrar zona de cultivo fuera y esto permitir vamos a apagarlo directamente y ya está así no lo siembra de hecho voy a quitarlo porque se ha cortado ya bueno aquí en órdenes vamos a cortar todo esto estos tíos van a comer pues de caza en vez de agricultura pues de caza y ya está porque no saben plantar y se pone triste el tío entorno horrible no me diga pues si es una mina esto hay que cancelarlo esto hay que cancelarlo no me no me da cuenta todo fuera y la planificación también bueno lo puedo dejar la planificación eso no molesta todo eso fuera vale una cama para tigre pues mira pues esta por ejemplo esta para ti tío está chula esa esa pues bueno se ha quedado tal cual y nada vale bien bueno tenéis comida tenéis carne humana podéis intentar hacer algo pero no va a salir muy bien ya lo digo yo que muchas veces me ha pasado pero bueno pues nada a ver cómo mira bladnit ya puede andar menos malo a ver cómo a ver cómo evoluciona la cosa tío o sea la serie se ha ido ya muy de madre se ha ido demasiado dónde va a repararlo pues no veas ya ves quién se encarga de los animales tabla de mir por la línea de pregundos en animales y un cocina un 1 vale en investigación un 2 vale más o menos yo creo que está bien cazador sin armas bladnit en serio y tu pistola tío y tu y tu pistola voy a ponerle ya que tenemos aquí cosas interesantes voy a ponerle esto su fusil pesado aunque igual no se le da muy bien no tiene un 5 yo creo que sí para cazar a lo mejor no es lo más efectivo igual el cerrojo es mejor pero bueno yo que sé y este tío que está aquí dando todo el asco tío madre mía el revólver alpaca 3 ha dado luz no no por favor más animales no tiene una hora de vida no es un macho esta se va afuera hembra hembra macho vale ahora sí que está bien quiero dejar una de cada y punto no quiero hacer más y las vacas se van a ir a la mierda tío que las alpacas producen lana que está guay pero y también leche o sea la alpaca creo que es el mejor animal de ringwood creo eh no me hagáis mucho caso pero yo creo que sí inspiración de artista sí pues te va a servir ahora vamos te va a servir muchísimo ponerte en plan artista ahora qué hace despiezan no 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 ese proyecto se va a ir fuera ese proyecto se va a fuera despiezan criaturas humanoides no despiezan criaturas si este fuera no caca ese proyecto caca incinerar cadáver le quitamos el suspenso pero bueno como está fuera de zona de hogar se puede quedar ahí que se pudra que no pasa nada vale menos mal si no ella le metía el debufo bueno esto también ha apagado esto consume muchísima energía eso no nos interesa tenerlo ahí y esto bueno vamos a dejarlo que crezca ya que está plantado y eso habrá que cortarlo también no se va a echar a perder no no se echa a perder está apagado esto a ver vladimir vladimir apagame esto dale dale al botónico gracias gracias y eso eso también gracias ahora sí y este tío que hace solo duerme es nocturno si es nocturno pues nada vamos a cambiar el horario a ver este tío sueño vamos a ponerle de 6 a 4 yo que sé más o menos algo así trabajo pues nada más levantarte luego un poco de tiempo libre un poquito de trabajo diversión entre media y tiempo libre sí más o menos no a ver 10 horas de trabajo lo veo mucho voy a ponerle aquí cualquier cosa luego aquí trabajo diversión y cualquier cosa vale me parece bien algo así si no hablo mucho es porque no tengo mucho que comentar o sea la serie se está volviendo muy rara conforme pasa el tiempo lo cual es bonito también o sea está guay que pasen estas cosas al final es Rengul que nos cuente una historia pero se está tornando lo que es el gameplay como tal oye queréis matar ya a los bichos vladimir venga déjate de rollo venga poco a poco ya está y ahora te los llevas aquí no los dejas o sea la serie se está volviendo un poco rara ahora mismo con lo que pasó en el episodio anterior pues me ha dejado un poco en bolas ¿no? en plan de joder ¿ahora qué hago tío? lo tenía todo planificado íbamos a ampliar habitaciones aquí y todo y se ha ido toda la mierda todo lo que tenía planeado aquí los rituales de la religión de Cruz o sea se ha ido todo a tomar viento pues nada habrá que seguir con lo que podamos y ya está pero vamos ya os digo que la serie no creo que dure más un asalto más y esto todo no lo cuenta nada como venga un asalto de gente armada con armas de fuego yo creo que se va la mierda la serie a este tío le falta un brazo recordemos o sea el brazo izquierdo no tiene aparte tiene asma está mayor ya este tío no tiene nada menos mal pero ¿era pelele? no este no es pelele pero es incapaz de muchas cosas tío artista maldito joder que desgraciado intentó convertirlo bueno ya empezamos ¿qué más tiene? tiene mucho arte y minería bastante guay también pero que si no si no es capaz de hacer carga y limpieza y todo eso tío incapaz de trabajos manuales de cocina es que es horrible tío es horrible este pavo o sea al menos que me hubieran dado un hombre de negro que más o menos tuviera cositas ¿no? pues nada ya puede caminar pero ah vale asano por completo vale ¿qué hace? ah está reparando pues no decía que no lo podía hacer manual esto es construcción está subiendo construcción pues nada déjalo ahí que construya te pone a comer ahí tío que es máquina y aquí uno de los que me asaltaron me reventó la pared esta porque sí porque porque mira le dio por ahí ya ves tú rompió eso y para salir en vez de salir por ahí rompió eso yo tío no podría haber salido por la puerta y haberme dejado haber roto la cama tío yo que sé otra cosa pero es que así a ver esto lo voy a poner para colonos vale tenemos esa médica ese para colonos aquí Vladimir bueno voy a poner esta a Vladimir que a lo mejor le gusta más ¿qué es esto? Anibirilims ¿y eso ¿eso qué hace? ¿tienen alguna cosa especial por las camas o algo? eh no ¿verdad? full nude ah no ah supremacía masculina y las mujeres tienen que ir desnudas hostias cuatro esposas madre mía tío canibalismo horrible tal fiesta de tambores madre mía tío venerán a las ratas boom esta peña está loquísima tío esta peña está loquísima qué maravilloso Ringworld te sorprende con cada mierda sobre todo el ideology es que es acojonante es acojonante bueno torretica repara ahí lo dejamos Vladimir haciendo todo el trabajo de la colonia y este tío tocándose la barriga bueno más o menos algo hará el tío algo hará mira yo se he levantado algo hará pues mira va a construir menos mal pues nada hay que planificar ahora una base para dos personas que posiblemente pueda ser ampliable cosa que ya lo es porque tenemos camas y comida decente o sea tenemos bastante comida falta algún bicho si el futuro a burger vale y estas dos alpacas y cabri ay pobre cabri me da un poco de pena pero bueno es que no puedo alimentarlas o sea no tenemos producción de plantas como va a alimentar animales o sea bastante complicado pero voy a hacer una cosa vamos a terminar de sacrificar cabri también lo siento pero cabri se va afuera es que me da mucha pena pobrecita voy a dejarla cabri no cabri no ay que se la ha cargado hostia que lo había cancelado bueno pues nada tío nos quedamos en cabri pensaba que lo había cancelado te lo juro te juro pensaba que lo había cancelado bueno pues nada pues adiós cabri un placer tenerte en la serie unos cuantos episodios sin hacer nada pero bueno que lástima pensaba que lo había dejado tío mira cuantas alpacas y mira que he matado alpacas bueno pues ya está ahí tenemos hamburguesas jugando a la herradura no termina termina del tema este anda ya está y eso termina termina eso que te hace falta este tío hay que ir reparando vale que follón madre mía vale más carnes y empiezando eso es así me gusta y ahora se está poniendo chungo ¿qué ha pasado? madre mía enfermo colono perdido colono muerto adormilado en cárcel madre mía tío estás loquísimo Vladimir estás loquísimo eh bueno yo creo que la comida ya es suficiente voy a ver este proyecto porque tenemos puesto huevos tal leche vale carne toda menos la de humano insecto correcto vale pues pues sí ya está ya está eso es está bien y las plantigas que en teoría es tigre con un cero es que tigre que hace eso lo repara lleva aquí tres días reparando tío pero espero que esté subiendo de nivel a ritmo tortuga pero bueno lo va subiendo joder tío ya podría haberte puesto repado otra cosa ¿no? no esa mierda bueno él sabrá de temperatura vamos bien pues nada eh claro podrías dejar de construir un poco como que es joder ajedrez ¿cuánto está a recoger eso? ¡buah lo que tarda tío! madre mía ¿cuánto tiene? un cero me las va a fallar todas me las va a fallar todas ala a primera en la cara jajaja a tomar por culo ¿qué hace? te ha quitado esto que es excelente de verdad un poco raro el pavo pero bueno no lleva forzados eso es bueno pues nada proyecto cancelado todo eso vale esto habrá que cortarlo entero vale tenemos comida de sobra para aguantar bastante o sea mucha carne aquí de las vacas y tal la cerveza totalmente cancelado es un proyecto ya ni de coña a corto plazo y a medio plazo y poco más voy a emplear esto un poco a ver aquí así más o menos y otro poco más a ver así ahora sí vale este está bien de tamaño vale aquí hay una lamparita super guay aquí hay una medicina porque sí pues nada el tema de limpieza me parece que nadie lo va a hacer uy este tío está fatal ¿no? volamenta pero porque no coméis tío porque no coméis aunque sea pasta nutritiva ¿qué tenéis puesto? gourmet porque no coméis pasta aunque sea ah bueno se pone a hacer eso pues nada deambulando mira que lo sabía ahora mismo le da el chungo tal como está pues nada fuera chicos colonia desastrosa yo creo que la serie va a llegar a su fin si no ya muy pronto pero prontísimo a ver tenemos recursos de sobra pero la situación es muy crítica y más si Vladimir tiene que hacerlo casi todo o sea mirar esto algunas de estas cosas se perderán con el tiempo dos días dos días más o menos este se expira en un día ah que cruz se murió joder que mal rollo tío no sé bueno esas son cosas de ideology o sea que cruz se murió se fue desangrando eso me acuerdo claro pero tampoco sabemos dónde se la llevaron no sabemos nada igual se fueron aquí al monte kanjao este como se llame no lo sabemos bueno y sansón aquí como siempre bueno mira hace algo bien el chico vamos a dejarlo ¿qué puedo hacer con Vladimir para que no esté así? está muy chungo ¿eh? y todo y uno de mierda tío es que eso es lo peor y este tío no puede limpiar no sé no sé por dónde tirarle no sé por dónde tirarle madre mía que tarda tarda muchísimo el cabrón fuá mucho ¿eh? igual sube de nivel pero muy lentamente tiene que subir a mil para nivel 1 va muy lentito oye el arroz creo que es de nivel 1 ¿no? salvar a Kiriko igual exocrome arqueotenista de Moznia dice que su amiga ha sido herida durante un viaje la víctima es Kiriko un treehouse builder de 34 años constructor de casas de árboles joder igual no espera que nadie rescate a Kiriko pero seguro que si acudes hasta su posición y rescatas se unirá a ti dice podría haber no me haces conocidas yo iría con todo así de una Kiriko se incorpora ¿dónde está? hostia es bien un poco lejos visitantes de Moznia han venido a hacer presión está un poco lejos pero igual me la juego y vamos vamos con todo este tío puede hablar con la gente tiene social sí tiene un 2 está bien ¿de quién viene? por aquí abajo y traen cosas bien me gusta la RAE viene uno de la RAE ¿y esto? ah es acero vale voy a cancelar todo lo que tengamos en caza fuera 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 y fuera ¿algo más? no está ya todo a ver tigre joder macho voy a nombre también tú eres amigo del Dudu ¿no? eres un tigre jajaja hostia puta tío tigre mira aquí vente para acá a ver quédate aquí vamos a ver qué traen a ver no nos interesa sí que nos interesa reinforced barrel ¿no? coste de monotos tampoco y vamos a venderles cosas no quiero ya tantas cosas mira eso se lo puedo vender y ¿qué más? el hard crop este también ya no lo queremos y esto igual nos dan dinero sí aún estoy dentro del límite podríamos pillar unas cuantas de estas y venderles no sé pantalón de pellejo de cerdo por ejemplo chaqueta de cuero anoras de tela o sea estas cositas que valen ciento y algo bueno no tienen tanto dinero tío no puedo no puedo venderles tanto mira el gorro de tela ese está miedo roto y ya está eh llévate eso a el favor le da a recoger un cara llevando es verdad tío si no puede hacer llevando tiene que hacerlo Vladimir y está chungo un cara llevando o sea se las puede equipar pero no las puede llevar al almacén pues nada bueno pues se ha quedado ¿qué haces comiendo en mi mesa? me han manchado el suelo tío me han manchado el suelo ¿por qué van armados? ¿quieren algo? algo quieren el vagabundo perdido un refugiado de nombre Carl ha perdido su casa ah esto es como como Charles es como Charles esto es una charity quest ¿no? sí se va a quedar catorce días vale sí me parece bien Carl coño Carl vaya pinta resor del norte vale medicina un 10 oye nada mal minería tal pues nos viene muy bien nos viene muy bien tener aquí un tiempo rearmando mini torreta oye perfecto pues nada vamos a hacer una aventación al tío yo que sé esta por ejemplo a la ¿qué es? defector ¿qué coño es un defector tío? oh voy ¿dónde vas con eso? es un poco loco ¿no? ya que estás quemado tío hombre no lo deje ahí bueno está está haciendo cosas ¿eh? está haciendo cosas pues nada con la llegada de Carl yo le puedo cerrar el episodio y a ver cómo continúa la serie porque ya digo que se está desinflando muchísimo creo que va siendo hora de empezar una nueva pero bueno voy a ver hasta dónde llega hasta el final igual me sorprende dentro de un par de episodios y se hace mucho más entretenida pero ya digo que no tiene pinta de continuar muy bien yo creo que haríamos mejor una nueva y empezar con nuevos colonos y todo eso pero bueno ya veremos cómo avanzar espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente